Amigo, cuéntame qué es lo que está pasando acá. Nosotros queremos que suba el pasaje a 100 bolos, porque ahorita el pasaje a 45, no está alto para nosotros. Mira mi reina, la situación del país que estamos viviendo ahorita, no nos alcanza a diario. Que nosotros los choferes y los colectores nos ganamos para comprarnos tan siquiera la comida. Y más los que tienen 5 o 6 hijos, no les alcanza porque los 45 bolos y más los refuerzos. Queremos soluciones, no queremos bloquear. Para arreglar un caucho ahorita o para comprar un caucho ahorita, está valorado. Y la solución es la gaceta, el resto de los años. La gaceta, la gaceta es la que queremos. Y bueno, pudiendo pasar el 100 bolos en 80, es que sin embargo con 100 bolos en 80, tampoco nos gana. En caso de que no los atiendan el día de hoy, en caso de que ustedes no tengan respuestas el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno mi reina, vamos a seguir viniendo. Vamos a seguir, seguimos viniendo mañana, pasado mañana, hasta que ellos se den cuenta que nosotros estamos aquí para que suban el pasado. ¿Tu nombre y tu apellido por él? Luis Valle. Luis, ¿qué ruta cumple? Antimano del centro. Gracias. Gracias.